y 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 de McElwee se tiene un poco complejo de Tony Hawk Uf, tío no suena un niño a la pelota no suena un niño 2 carcús ¡Qué mal rollo! Boa, Boa, Boa! ¡Vaya hostia! ¡Vamos! 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 ¡Atrás, tú! ¡Dos, capús, tres! ¡Bota, bota! ¡Bota, bota, la... ¡Oh! ¡No, bota, que está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tinta, tinta, tinta! ¡Bien! ¡Tinta! ¡Dame! ¡Beta, da! ¡Beta, beta, da! ¡Bien! ¡Dame! ¡Doma, mira! ¡Dame! 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 ¡Beta, tinta, 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 ¡Hola! ¡Papá! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Papá! ¡Papá! ¡Está hecho el sol! una y una una y una dos y unas la cabra, la mamá no vuelco a ver será nuestro secreto cabra 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 cabra, cabra cabra ooo 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 la gente en sul bulan cabra 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 nada mira el coche cabe un coco Coco Super Coco No, 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 no. Oh, ¿qué fue la cabra? ¡Mamá! ¿Sabe ahí, Wood? ¡Mamá! ¡Tax! ¿Eh? Al ya verle a Gran Amol ¡Mamá! ¡Bes a la mamá, venga! ¡Que no volcamos a decir! ¡Luna! 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 ¡Buah! ¿Qué ha pasado? ¡Pam! 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 ¿Para qué no importa donde hay un ordinador de culo verde? ¿Y jugué? ¿Nos estás para ahora? ¿Eh? ¿Puedo preguntar? ¿Y jugué? ¿Papodemos aquí? ¿Y jugué? ¿Acaso? ¡Ele! ¡Ele! ¡Holó! ¡Ah, sí! ¡Hipopótamo! ¿Algúlputa ahí, ¿yo qué? No. ¿No? ¿No elgúlputa? ¿No te lo explica que te he llenado? ¡Pam! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Nada más para el aburrido. A ver... ¿Qué es? ¡Bocas! 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 ¿Ahora qué? ¡Bocas! ¡Bocas! ¿Bocas? No, ya, ¿bocas? Ya, hipopótamo. ¡Hipopótamo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hipopótamo! ¡Bocas! ¡Bocas! ¿Lo voy a morir? ¡Bocas! 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 ¡Back de la sangre! ¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Bocas! ¡Lo henrian! ¡ п textbook! ¡Claro! ¡Señor! ¡Esto! 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 What the fuck? Plata. 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 Es un plata de culo blau. Oye, un plata. 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 Palo. Oh, una moto. Una y una. Toma. Esto no está previsto. Iguana. Iguana. Nooo. Nicu. Nicu. Al Nicu. Al Mono. No. 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 Boca. Aquí. No. 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 Bueno, voy a probar Otro modo Yes Bueno, más que otro modo, creo que esto es Exactamente, incluso el mismo mapa No me voy a encontrar una Una figurita de estas No me voy a encontrar Vamos a ver si podemos meter el coche aquí en medio Bueno, no ha explotado antes No para ahí con nada Bueno, ahora me da huele Bueno, vamos a ver si podemos meter el coche aquí en medio Hostia, se tiene pinta chongo Buah, vaya tela Pensaba que le iba a triturar por eso Boing Estoy fuera de mapa, creo No me dejan Tira para allá Bueno, pues lo voy a dejar ya aquí Muchas gracias por ver este vídeo Muchas gracias por seguir aquí Javara Esto es Goat Simulator Hasta luego